Cápsulas para el buen vivir por Gustavo Pelami Pacheco Mujer, si de pronto vas caminando por las calles o avenidas y alguien te dice un puiroco o te falta el respeto, no te enfades Pero oye, ¿qué le pasa a estos muchachos? No respetan, no pueden ver ninguna espalda caminando por ahí Con mansedumbre, corrígenos, recuerda, airaos pero no te quéis Esto es Jugar Limpio, yo juego limpio